Según fuentes policiales, la intervención tuvo su origen en un control rutinario del tráfico de embarcaciones de recreo entre el litoral gaditano y la costa Ceutí. En el marco de ese dispositivo, los agentes de la Policía Nacional fijaron su atención en una embarcación semirrígida de 5 metros y medio de eslora, que con los dos arrestados a bordo, partió durante la mañana de este jueves desde Algeciras con dirección a las inmediaciones de Benzú, la barriada litoral Ceutí más próxima al perímetro fronterizo con Marruecos en su extremo norte. Los funcionarios del audico pidieron apoyo a las unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta especializadas en trabajos subacuáticos y lucha contra el tráfico de estupefacientes y cuando la embarcación se detuvo junto al lugar del que se emergieron los fardos con la droga, procedieron a interceptar a los detenidos sobre cuya identidad no se han facilitado más detalles. Gracias por ver el video.